Para todas las rufianas, que jugaron con nosotros, que crearon un monstruo, y no van sin producir Yo no me enamoro, tengo el corazón drogado Yo les tiro el rollo, cuando ando paniqueado ¿Qué onda chiquita? No se enamora y si quiere me pongo en la verga flores Le hago un listón con el condón, yo no la quiero aunque la meta pelón Mucha terapia me dejo dañado, perdona a las perras que he enamorado Ando avionado, pa' que se olvide todo lo chido que yo les dije Soy un patán, me dicen todas, eso me pasa por ser cogen locas Tú tienes la culpa, pa' que me miras, salario mínimo, eso te excita Esta es la vida, que me tocó, yo la toqué y usted accedió Yo la respeto, pues salí de una, pero se dejan testigos la luna Mucha locura y mucho mitote, no te peinabas en el pinche monte Ando locote, con el gusano, marquen al fondo y las guisamos Mucha locura y mucho mitote, no te peinabas en el pinche monte Ando locote, con el gusano, marquen al fondo y las guisamos Yo no me enamoro, tengo el corazón drogado Yo respiro el rollo, cuando ando pañiqueado No me hable de amor, no creo en eso, ni en Santa Claus Fue un cungidón, un llevadón, un cigarrón y un caguamón Ya bien prendido, fumamos que dron Te di pal Uber, luego no supe, te prometí de estrellas y las nubes Y tú solita mandaste los nudes, soy descarado Un desgraciado, de terapia y como me terapiaron Tengo todo freemente calculado, ni todo el amor, ni todo el dinero Luego en el juego salgo perdiendo, póngase trucha y no se empelote A pica la ley, de pisa y corre, aunque se note que me gusta un chingo Yo nada más la quiero que un palito, sabe que yo soy un perro bandido A pica la ley, de pisa y corre, aunque se note que me gusta un chingo Yo nada más la quiero que un palito, sabe que yo soy un perro bandido Ese beca, en el beat, KDR Producción Olvidemos todo, pa' ponernos marihuanos La cumbia se goza, con el corazón drogado Olvidemos todo, pa' ponernos marihuanos La cumbia se goza, con el corazón drogado Yo no me enamoro, tengo el corazón drogado Yo les tiro el rollo, cuando ando panicado ¡Un metro! ¡Un metro! ¡Un metro!